bueno bueno pues amigos suscriptores y aquí unimos con otro nuevo video con los muchachos siempre con todos los poderes amigos suscriptores y pues aquí saludando a los amigos suscriptores ay muchachos un poco atrasado tío chander y pues que hace pues comiendo mango si está bueno hoy es viernes y hay muchachos que tal como le va pues que los cuantos un marito bien muchachos bien bien tenemos ganas corte mango pues ay tío pepo que los cuentas bueno pues bueno que bueno me alegro entonces corten mango muchachos toma mucho cuidado ay tío chander que tal cortando mango cortando mango que bueno que bueno cortando mango andan los muchachos amigos suscriptores y bueno pues y yo aquí entrevistándolo verdad después aquí lo voy a cachar yo amigos suscriptores tíralo y pues aquí lo cachamos verdad tíralo se dejó el mango se me fue el mango quedó el mango se me iban los mangos que hacemos con los mangos muchachos que hacemos con los mangos se me iban todos quita el guacachar tío chander tíralo uno por uno tíralo y como Ingredientes caceros otro 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 continued tíralo tíraloeki rengue puedo cachar solo con una mano amigos suscriptores no puedo cachar solo con una mano se me juega uno para el agua ahí quedó ya lo vamos a ir a tres miren amigos suscriptores del rosario y pues aquí estamos haciendo los mangos y los muchachos aquí tirándome los y yo los cacho y yo los tiro en el suelo los pongo en el suelo y aquí los muchachos van a ser los ganadores mire ve mire ve ya se le iba mire ve y se le fue uno pobrecito y aquí caché otro que caché otro es bastante va muchacho y para que tío chander me los tira yo los cacho y yo le hago así y aquí está el manguito bien verde citó sanzón citó y para que los magos perdón y para que traen otro se me fue otra mejor otro no lo puede cachar se me juega el pobrecito estaba si está de agua en mi web se me fue el otro aquí viene el otro que viene al otro rodando y es que lo vamos a recoger y lo vamos a poner aquí y tío chander me tira el otro me tira el otro y yo le hago así y tío chander me tira el otro y yo le hago así y aquí está otro dice tío pepo y aquí está el más grande un gran mango está aquí un gran mango y aquí está el otro pues amigos suscriptores y aquí los muchachos miren ve cachando los mangos verdad bueno amigos suscriptores y los muchachos aquí que van a llevar para la casa de ellos dicen van a llevar el muchacho y se me va otro se me juega se me juega se me juega ay pobrecito se me juega el otro muchacho ya estuvo con eso todavía más lleva se me va otro se me va otro se me va otro y luego vamos a agarrar aquí adelante lo caché y aquí los muchachos verdad arriba del palo verdad y pues yo aquí cachando los verdad es que me mueve un poco la cámara amigos suscriptores ahí van a disculpar pero estoy cachando los mangos con una mano y se me mueve la cámara muchachos para ver que cacho un mango y aquí los muchachos verdad han visto una galleta de mango ahí están los mangos amigos suscriptores ahí está tío ahí está un guarito cortando los mangos verdad aquí se ve cuando los está cortando aquí está fuerte el viento ahí está aquí está fuerte el viento 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 ¿qué tal? bien 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 por aquí no más por aquí no más por aquí tíremelo hoy buen cachador mis amigos suscriptores entrenador me dicen a mí bueno y los muchachos no han terminado de apiar mangos pero yo creo que hoy sí ya terminamos ya pueden apiar muchachos ya salen con eso ya miren amigos suscriptores han hecho una gran regala los muchachos aquí pero los vamos a llevar todos estos manguitos para la casa verdad si verdad muchachos ya es todo bueno y todavía aquí los muchachos verdad aquí estamos juntando los mangos amigos suscriptores para llevarlos para la casita aquí estamos juntando los mangos amigos suscriptores juntando los manguitos para comer y pues aquí los manguitos juntando oh muchachos ay miren apiéndase el palo ya voy a a aterrizar los magos que cayeron abajo vaya a traerlos pues y aquí Dunmarito apiéndase verdad viéndole como se apaya aquí Dunmarito Dunmarito no le ha costado a usted percibirse el palo mira nosotros vamos a escalador venga a ver como escalamos vamos a ver como escalamos es que como hago para entrevistar a los tres a este muchachón este muchachón y el otro muchachón miren ahí están los otros dos mangos muchachos bueno y aquí los muchachos verdad y ahí viene uno y viene uno dale 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 ya ganó la gente dale 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 que se le cayó y tío Pepo aquí alcanzándoselo verdad y pues ya van cuatro va si tíralo aquí de la última dale 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 niño dale niño y este buen cachador porque solo con una mano lo cachó también estábando los mangos muchachos estábando los mangos es pero está engusanado está engusanado está engusanado está escalando y lo logrando 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 y pues junten los mangos muchachos casi lo están logrando y lo está logrando yo me pasó yo me pasó ostentato y picaron las hormigas muchachos Ay, es que fue otro mango allí que lo fue a salvar porque... Porque pasiva Bueno, Chande lo ha logrado Por no conocer... Chande lo trago por no dejar que los demás conozcan nuestro estómago Cabal Por eso también lo va a conocer a nosotros Cabal Bueno, pues, este... Muchachos, pueden juntar los mangos Y los vamos a... Ya vamos a ver cómo los llevamos No, ya sé cómo vamos a hacer, este... Ajúntelos ahí, muchachos Y bueno, pues sí Pues sí, tío Pepo, ¿qué me decías? Que le grabaran Sí ¿Qué querías que le grabaran? Pero ahorita me cayó otro mango Sí le cayó otro mango Ay, tío Pepo ¿A escalar otra vuelta? Sí Está bueno, tío Pepo Va a traer su manguito, pues No lo dejes abandonado ahí, ¿verdad? Ya, a ver, yo ¿Ya juntaron los mangos, muchachos? Ya Vamos a ir a ver los mangos, amigos suscriptores A ver cómo los han juntado estos muchachos Y a ver cómo los han dejado de bueno No, de bueno no va, porque los han cortado, ¿verdad? Vaya a ver Y bueno, es que los muchachos lo están logrando Y lo lograron, creo yo Y lo lograron Y ahí vienen para arriba, ¿verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Y lo lograron En diez segunditos Y pues, ajunten los mangos ahí, muchachos Miren, amigos suscriptores Hay que ver Cuatro Cinco No los puedo contar ¿Por qué? Ya lo vean Cuántelo Doce Deziseis Veinte Veinticuatro Veintiocho Veintiocho Veintiuno Treinta y dos Treinta y Tres Treinta Treinta y cuatro ahí Treinta y cuatro, mangos ¿Por qué es la matemática? Sí, es buena para la matemática Y aquí le vamos a decir a los amigos suscriptores Que a ver si pudo contar tío Pepo Porque dije que hay treinta y cuatro, mangos Hay que dejárselos aquí a los amigos suscriptores La cuenta que hizo tío Pepo Se la vamos a ver a otra vuelta Aquí se la vamos a dejar todos estos manguitos Cuente a los amigos suscriptores A ver Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veintiuno Treinta y cuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta y Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Ah, pues bien Ah, pues no se equivocó, fíjese Amigos suscriptores Vean ustedes ahí Si hay treinta y cuatro Mangos Y lo dicen Comenten ahí Y lo dicen Que hay treinta y cuatro Mangos Y bueno muchachos Y creo que con este video Vamos a ir despidiendo Hasta la próxima Que se suscriban Y ahorita Los amigos Que se suscriban Dejenle en el comentario Dejenle a la campanita Va a estar picante Va a estar picante Porque vamos a echar El chile El mango Cabal Hasta la próxima Ya lo ve